Un video grabado en el área rural del municipio de San Martín, Chalchicuautla, en San Luis Potosí, develó un enfrentamiento con la amenaza de usar armas de fuego entre dos grupos políticos rivales. La riña se originó en la comunidad Ocuiltzapoyo después de que simpatizantes perredistas amedrentaron a un seguidor del PAN, quien minutos más tarde regresó acompañado de varios hombres en un convoy de camionetas y entonces salieron a relucir las armas de fuego por parte de ambos grupos. Las autoridades de seguridad pública informaron que ya se encuentran al tanto e implementarán un operativo especial de vigilancia para el cierre de las campañas electorales. Sí, ya tenemos ubicadas que municipios son de alto riesgo y con todo gusto ahí vamos a... ¿Arededor de cuántos elementos van a desplegar? Es la totalidad, la totalidad. Son aproximadamente 1.600 elementos operativos. El conato que no pasó a mayores se suma a otro choque violento entre panistas y priistas en el municipio de Matlapa y a un enfrentamiento similar de grupos políticos semanas atrás en el municipio de Aquismón. En San Luis Potosí, Lina Informativa, Omar Hernández.